El pato era como mi segundo papá. Entonces yo recuerdo que vivíamos ahí en Gorostiaga y él limpiaba autos. Quizás también hacía trabajos en el puerto, pirateaba los casetes en ese tiempo de Silvio Rodríguez, hasta que él se fue a Holanda, invitado por mi tío Arturo. Y de ahí pasó a Cuba y ahí siguió estudios universitarios. Muy buen amigo de sus amigos. La gente lo quiere mucho, sus amigos todavía lo recuerdan y lo añoran. Bueno, siento que todos lo añoramos de alguna manera. Para él, el barrio tenía que ver no solamente es lo físico, es también las personas que forman el barrio. Y yo creo que de ahí va la cosa. El hecho de él vivir acá en Iquique, vivir en El Morro, porque también venían de, parece que de 18 con su tío mayor. Patricio llegó como ya de 8, 9 años por acá. Se hicieron grupos de amigos muy buenos, que han perdurado después de adultos. Y el hecho de quizás también haber podido viajar a otros lugares, les sirvió como un punto de comparación. De la calidad de vida, por ejemplo, de Holanda a Chile, o la calidad de vida de Cuba a Holanda a Chile, son cosas muy diferentes. Pero que de alguna manera él, yo creo que rescataba mucho, rescataba mucho eso. Él amaba, él amaba su tierra. Escribió mucho sobre su tierra y él amaba su tierra, amaba su barrio El Morro y amaba mucho a sus amigos. De verdad, él escribió varias cosas. Tengo algunas poesías inéditas de él. Él escribió mucho en el punto de vista de la estrella, desde Holanda, inclusive, y desde Cuba. Después también trabajó, cuando trabajó en el diario El Nortino, también escribía crónicas y cosas así. Pero la narrativa yo creo que de alguna manera era lo que él inspiraba en realidad. O sea, quizá, de alguna manera siempre había un poco de poesía en lo que él escribía. Y de alguna manera yo siento que él también se reflejaba mucho sus escritos en el realismo mágico, como García Márquez. Siento que, ¿por qué? La verdad es que no lo sé, pero sí siento que yo creo que su pluma le inspiraba más a esa parte. ¿Por qué es importante leer los libros de Patricio Rivero? Pero es muy, muy importante porque ahí se rescata mucho el Iquique Antiguo. Ese Iquique que quizá los niños de hoy en día no conocen. La pitida detrás de la puerta, los personajes típicos, la esencia. Esencia. Nosotros con mi hermano Jaime estuvimos trabajando en los colegios, justamente promocionando los libros de mi hermano. Reeditamos tres libros de él y en los libros de Patricio vas a encontrar el Iquique. El Iquique que yo creo que muchos de nosotros añoramos. Donde si tú abres una hoja del libro vas a encontrar la calle Baquedano, la plaza Prat y lugares que son cercanos a los niños. Entonces de alguna manera, y personajes vivos, como por ejemplo el Pejerrey Martínez. Es un personaje vivo cuando está en el libro del cuento del viejo Piojento. Entonces es como llenarse de la esencia de Iquique. Yo creo que es súper importante eso. Las luces deportivas del Club Unión Morro se estaban apagando cuando apareció una generación de morrinos buenos nadadores liderados por Pejerrey. El muy viejo barrio El Morro, como todos, tenían su esquina de encuentros. Esta era la del club, en la cual había puesto una banca de plaza de madera larga y amarilla. Allí mataban el tiempo muchas veces recordando las glorias del pasado deportivo. Pitigallo, Indio Guiro, Jorojo, Chato Pedro, Viejo Mar Merto, Piriquín, Juanacaya, Indio César, Los Belmar, Los Ros, Los Dupuy, Los Cabezones Díaz y tantos otros. Gracias por ver el video.